Gracias también por la oportunidad de venir a compartirles de nuestra marca que hoy estamos celebrando pues este año 45 años y estas actividades se suman a esa celebración y ustedes hoy son parte de esa celebración así que gracias por estar aquí a pesar como dijo de Carol del tráfico y la lluvia pero si estamos aquí es porque tenemos ganas de aprender de emprender de conocer personas de motivarnos y espero pues que en este tiempo podamos inspirarlos un poquito porque para eso estamos aquí y es para contarles una historia antes pues les cuento mi nombre es Fiorella Perini como dijo Carol y pues represento una empresa familiar una empresa que como ven tiene mucho tiempo tengo el honor de ser hija del fundador y pues ahorita es más o menos vamos a hacer un paseíto en el tiempo y quería contarles que en 1977 pues comenzó este sueño comenzó con esta persona y esta persona es mi papá que vino en poquito antes de como en los años 70 de casualidad así como muchas ideas surgen verdad de casualidad y vino a este país y quería emprender quería poner un negocio y empezó a observar qué era lo que quería la gente cómo era la gente que le gustaba que no le gustaba si se ponen a pensar en que esos años no habían TED Talks no habían First Tuesdays estas ideas tenían que ser como de intuición de inspiración de motivación así como estamos hoy solo que imaginémonos en esos años donde no teníamos youtube no teníamos audiolibros de dónde emprender entonces esto era algo puramente intuitivo de inspiración y él aplicó sus valores sus tradiciones y quería compartirlas y por qué les cuento esto porque del amor y de la pasión de las tradiciones familiares bueno les cuento solo paréntesis italiano polaco nacido en eeuu pero por mucho con mucho amor por el idioma español por la cultura latinoamericana y como les digo para aquí de pura casualidad traen un carro de eeuu para un amigo y dijo aquí quiero hacer algo verdad en ese entonces sólo les cuento había una pizza habían dos marcas de pizzas en los 70s a principios de los 70s pero era una pizza cara para un segmento más exclusivo y él se dio cuenta que la gente no conocía que era la pizza de hecho hay historias de familia o de gente que trabaja en la empresa que dicen que la gente se acercaba cuando empezó a hacer pizzas en las y se acercaba a los eventos y a las ferias y la gente le preguntaba qué es eso que está ahí usted que es una pizza con queso dicen que preguntaban si era pay si eran mixtas si era tortilla con jamón hay varias historias verdad que la gente para que vean o sea algo que no que no existía entonces ahí es donde donde surge esta idea y esta fue una visión que tuvo mi papá que él decía que él iba a presentar y dar a conocer la pizza a toda guatemala y creo que hoy después de 45 años podemos decir que esa visión se ha cumplido y hemos tenido que ver mucho en eso a pesar que hoy tenemos competencia de franquicias internacionales al macarón sigue siendo una marca reconocida y una pizza reconocida en el país por lo que les quiero hacer una pregunta quiénes de aquí han comido una pizza en bolsita muy bueno muy bien bien bueno pues me alegra les estoy aquí esto lo que les estoy compartiendo aquí realmente es de la caja de los recuerdos de la familia estos son tesoritos que tenemos aquí y que he ido descubriendo lamentablemente mi papá murió a los años de empezar la empresa por lo que se unieron otros socios y un equipo de trabajo muy bueno que hasta hoy pues siguen trabajando y este como les digo es por lo visto por lo que les digo es una es un legado es una tradición familiar y aquí les traigo esto para enseñarles cómo en ese entonces pues miramos el marketing verdad un poquito primitivo verdad con los volantitos a un color si se dan cuenta las direcciones miren el número de teléfono con cuántos dígitos están entonces esto realmente es un esto es un por eso les digo un viaje en la historia aquí está mi papá con uno de los primeros locales y como se dan cuenta pues también fue algo innovador pues la pizza que decían que que te representaba pues un billete verdad y por eso la pizza costaba un quetzal y otra de las cosas innovadoras fue que en ese momento las pizzas eran enteras entonces dijeron bueno por lo visto la gente está caminando van a su casa van a su trabajo a veces no sea no le da tiempo a la gente sentarse a comer y comer algo nutritivo entonces pensó en algo que venía de una tradición familiar que pues quitémos la idea que la pizza es comida chatarra para nosotros es comida de casa de hecho todo lo hacemos nosotros y era su de su tradición y lo hizo compartir con guatemala entonces esta es la pizza que nació en guatemala por lo tanto pues es parte de todos nosotros es parte de la de guatemala y de hecho nosotros decimos que tenemos la pizza en el corazón y salsa en las venas porque ya imagínense yo crecí ahí pues yo yo dormía detrás de las cajas registradoras me dormía en las cocinas entonces entonces y sigo aquí porque es una una pasión que se ha ido pasando de generación en generación porque les cuento todo esto porque pues vendrá luego la parte donde la marca tuvo la evolución pero esto es donde nació algo una idea con una visión con amor con una pasión con una necesidad con ganas de suplir una necesidad pero también tener un impacto social era nutrir a las personas una dos pizzas una pepsi y un heladito hacía que la gente soportara por lo menos aguantara su jornada laboral con una pancita llena verdad y corazón contento y como ven pues aquí sigo compartiendo imágenes de restaurante que después pues tuvo una evolución que luego lo van a ver pero esto son cosas que queríamos como compartirles hoy porque estamos cumpliendo los 45 años y si me preguntan porque con Pepe hablábamos de de estar con pues en mente con con las preguntas la pregunta que es el título de la conferencia que qué ingredientes son importantes para crear una marca memorable y aparte de las cosas que les he estado diciendo es que esto fue arraigado a una pizza en bolsita si ya me dijeron que ya comieron una si yo les pregunto pues todo va amarrado a una anécdota a una historia a algo que compartieron con alguien entonces creo que es algo que ha crecido en el corazón de los guatemaltecos y cómo pasa a las siguientes generaciones pues la misma gente quiere compartir con sus hijos con sus primos con sus amigos el otro día una amiga extranjera dijo que ella alguien le había dicho que que fuera a presentarle a su hijo a darle a conocer la pizza en bolsita entonces aquí les digo miren un poquito así un poco vintage verdad y no es efecto es es real ¿Alguien se acuerda de esto? levanta la mano ¿A quién le da como un sentimiento de alegría, nostalgia o solo a mí? Bueno pues esto es algo que gracias a redes sociales pues la gente comparte esos momentos esas ya no que sea un producto popular no significa que sea de baja calidad o bajos estándares al contrario nosotros hacemos todo para tener una pizza pues de lo más fresca y rica pero como ven somos parte de una de las primeras innovaciones importantes en la pizza guatemala y esta pizza no la tiene en ningún lado del mundo y esta pizza es algo que es de la cultura guatemalteca de hecho hemos platicado de ver si podemos ya nombrarlo oficialmente como ícono chapín de la cultura pues guatemalteca porque esta es en ese entonces pues era algo innovador como les digo si estamos pensando en emprender pensamos en observar lo que la gente necesita y algo que vaya más allá una amiga me decía que es emprendedora y tiene su propio negocio lo importante que es meterle cabeza, corazón, claro sacrificio pero sobre todo algo para que pueda trascender para que no solo quede como una idea bueno tengo dinero y va a llegar un momento donde el dinero pues me puedo comprar cosas y no será suficiente sino si queremos dejar una marca memorable tiene que ser una marca que tenga mucho amor, mucha pasión, una buena visión y pues todo lo demás que aquí a continuación mi amigo Pepe les va a compartir que ya lo presentaron también, es parte del equipo pero como ven pues en medio de estos años han habido retos, sacrificios no digamos la crisis que todos hemos vivido y nos ha impactado especialmente en nuestro sector pero aquí como lo ven pues yo hablé un poquito de compartir de la historia, de los antecedentes y ahora Pepe van a ir a platicarles del hoy y el futuro de la marca así que muchas gracias Bueno, yo al igual que el fundador vine la primera vez aquí a Guatemala en el 2003 llegué un domingo a la noche, venimos a una comitiva, trabajamos en consultoría en toda Latinoamérica y vine precisamente, o mi primer comida, mi primer almuerzo nos llevaron a comer a la zona 1, pues estábamos trabajando para un periódico aquí importante no vamos a hacer comerciales y nos llevaron a comer a un restaurante precisamente al Macarone y llegamos y nos sentamos y nos dijeron no pues que la pizza en bolsita y nosotros ¿qué? habíamos visto coca en bolsa pero pizza no, entonces comimos y vimos que gente, gente, ¿qué onda? la están regalando, ¿qué onda? entonces vimos el éxito del negocio muchos años después ya vine al Macarone a trabajar por cosas del destino y nos encontramos precisamente con esto que platicaba Fiorella yo creo que el Macarone prácticamente es un negocio que maneja emociones si usted está por emprender negocio si tiene un negocio, si maneja algún negocio tiene que creerse algo y tiene que funcionar algo muy bien en usted el negocio de la emoción las empresas perduran a través de las emociones no es lo mismo ir a vender una pizza y vender mil, quinientos, un millón de pizzas a estar vendiendo parte de una emoción lo mismo que platicó Fiorella como una empresa familiar nosotros tenemos que medir muy bien el tema emocional con las empresas con la cultura de los empleados cada porción que vendemos tratamos de darle emoción ¿por qué? porque cada vez que la persona se come una porción conlleva una emoción entonces cuando nosotros sentamos en este negocio de las emociones crece es grandísimo el negocio porque puedes emplear y puedes hacer muchísimas cosas siempre y cuando estés pensando que estás en un negocio de emociones para hablar de negocios de emociones hay muchas cosas han cambiado mucho los tiempos de lo que antes era una emoción a lo que ahora es una emoción si hablamos del negocio de las emociones podemos ver una camisa por ahí de Guatemala que quizás aquí no se venda mucho pero cuando usted sale del país pues de vez en cuando se gusta poner la de la franja azul y ve uno por ahí en la calle y ¡ay chapini! entonces el negocio de la camisa de las elecciones genera eso genera empatía genera emoción genera un vínculo los night jordan en su momento o sea el night jordan es un tema emocional te conecta el tema de disney caricaturas luego parque te conecta y el tema también pues como antes la música se presentaba el tema de los acetatos antes comprar música era ¡wow! uno abría el plastiquito y lo olía y se emocionaba no pues ahora lo tienes ahí en tu teléfono y es como si no adquirieras nada ¿no? pues ahora el negocio de la emoción está en el celular o sea compra un celular usted y creo que es lo que más apego le puede llegar a dar ya son distintos ¿no? pero tiene un apego a él ya usted escoge una marca porque es lo que más le apega ¿no? y cada vez los negocios de las emociones son más fuertes por ejemplo iPhone cada vez saca los teléfonos más avanzados pero vienen sin aditivos vienen sin los componentes el adaptador y todo por ejemplo ahorita Brasil acaba de de multar a iPhone por muchos millones de dólares porque vienen sin el cable adaptador la respuesta de Apple es muy sencilla ¿no? pues si no les gusta no lo compren ¿no? pero el negocio del del celular también es muy eficiente ¿no? déjelo ahí un lado un minuto a su novia el celular a ver si no lo va no lo va a querer y le va a emocionar ¿no? cuando estamos en el negocio en la emoción de la comida pues la comida de mamá siempre trae un vínculo fuerte si usted sabe del país a la semana a los meses a la semana a los días ya está extrañando la comida de acá ¿cómo me hace falta mi atolito me hace falta el frijolito siempre genera y el tema de la comida tal vez en toda la gama del negocio sea lo que más ata o lo que más une a un país o a una cultura ¿no? el negocio de las mujeres si ustedes conocen o saben de Perú Perú resurgió y nació después de todo el problema que tuvo con Sendero Luminoso y todo el caos político con Fujimori nace a través de la comida de la cultura gastronómica y ahorita pues es a nivel mundial pues ya sabe que es reconocido está en el top 5 tiene como 3 restaurantes nada más dentro del top 10 perdón 3 restaurantes peruanos entonces la comida siempre es algo que lleva emoción esto es algo que se inculca mucho en las empresas y que nosotros buscamos en las empresas ¿no? y queremos siempre que cuando te compres una porción siempre recuerdes algo o siempre te recuerda a alguien eso es una parte muy importante tenemos miles de casos de que la gente que comió una porción me acordé que mi papá me llevaba hay miles de historias de eso atrás de eso historias muy bonitas historias de todo cuando nosotros hablamos de esta porción de ahí parte la esencia de nuestro negocio y es muy importante siempre entender que es la base de tu negocio ¿por qué? porque la competencia es feroz abismal y dura aparte que son gringos ¿no? en el negocio de las pizzas usted tiene una cantidad inmensa de donde escoger y cada vez hacen mejor las cosas y son más productivos y tienen está sistematizado todo y nosotros pues aquí con nuestras cositas haciendo la pizza en bolsita esta es la base de nuestro negocio y esto es lo que somos una pizza en bolsita que genera emoción y queremos que siempre que se compre te traiga ese recuerdo y te recuerde a alguien si un día lo deja de percibir pues ahí estamos vamos a estar un poquito mal cuando hablamos del negocio de la emoción la emoción no tiene precio nunca cuando tú quieres contentar a la novia porque hiciste algo mal no tienes precio tienes que tienes que meterle billete cuando vas a comprar tu teléfono pues obviamente ¿cuánto cuesta? no importa el iPhone 14 38 mil cuotas no hay problema yo me lo compro siempre el negocio de la emoción es fuerte y el valor del sentimiento sinceramente no tiene precio para nosotros van presidentes a comer al macaroni y hasta el trabajo más humilde va la persona contando las monedas apenitas a comprarse una porción nuestro negocio o el enfoque del negocio tiene una parte cultural muy bonita que era para aquella persona que no tenía tanto dinero o que no tenía tanto acceso a comprarse una pizza grande como bien lo comentó Fiorella sino por porciones y la porción es bastante sustanciosa para que te puedas quedar llenito con dos o tres porciones ya si te comes más de tres vas a tener que correr tus varios kilómetros pero lo que lo que buscaba era llenarte con poco dinero y alimentarte bien no significa que te estás llenando de masa hay muchos componentes para darte alimento a través de esto el valor del sentimiento presidente sarjona tenemos de todo tipo ¿no? entonces el acceso de un tipo de negocio como este no tiene problema va al que tiene va al que no tiene como en otros países los tacos los come el presidente los come la persona que tiene el trabajo más humilde ¿no? entonces cuando estamos en esta parte nosotros le damos mucho valor a nuestro a nuestro trabajo ¿no? porque llevamos con todo esto una gran responsabilidad de transmitirle esto a la gente ¿no? empiezan las redes a funcionar y empieza el tema mediático que pisa mala que me atendieron mal que esto y que el otro que esta es más buena que esta es la otra nosotros tratamos siempre de seguir conservando en lo que somos buenos que es siempre nuestra porción hay muchos retos ahorita en este momento en el mundo tasas de intereses de Estados Unidos que están afectando los daños curatelares se van a ver el próximo año aquí tremendamente ya se sienten dice que la inflación es de 8% pero si usted va al super creo que la inflación está al 35% todo está más caro y cada vez tenemos retos más fuertes la guerra el COVID la viruela la del mono quien sabe que venga mañana ya viene navidad en fin los retos de hoy siempre hemos tratado de ir muy vamos a decirlo lentos tenemos 100 restaurantes se puede decir que eso es lento pues si nos comparamos con otro McDonald's pues si somos lentos ¿no? pero siempre tratamos de dar los pasos tratando de equivocarnos lo menos posible y aún así nos equivocamos muchísimo ¿no? los retos de hoy lleva precisamente a que nuestros restaurantes de como eran antes tengan una evolución de diferentes tipos nosotros hacemos mucho trabajo con el cliente tratamos de escucharlo tratamos de estar en diferentes puntos del cliente como le dije desde el que tiene hasta el que cuenta las monedas para comprarse su porción lo escuchamos y balanceamos mucho todas sus opiniones y medimos y segmentamos nuestros negocios en diferentes tipos de negocio negocios que te pueden atender en una mesa con meseras grandes que tienes televisiones que tienes internet que tienes eso que antes al macarone no iba muy por allí también tenemos esos mismos negocios grandes pero más pequeños entramos a los temas de los centros comerciales los food court que son negocios tal vez un poquito fuertes ahí tú pagas pagas por estar más que generar un negocio en un centro comercial no son negocios pagas tú por estar y porque tu marca se vea cuidado con eso de los centros comerciales y uno pensará ay pero vea don Emiliano en Oakland esos manes están haciendo dinero posiblemente sí pero tienen que pagar mucho para eso y aparte que son muy exitosos manejamos diferentes tipos de negocios nosotros estamos en las paradas de los buses donde pasa el cliente donde hay miles de personas estamos en lugares tal vez en colonias críticas estamos porque ahí nace el negocio precisamente para ese tipo de personas que al final de cuentas usted terminó consumiendo porque en aquel entonces la competencia era muy pequeña para sus padres y en aquel entonces mandaban sus padres ahora los mandan los hijos a los padres y ahora ya las culturas también empiezan a cambiar y hemos aprendido a manejar todos los negocios de una manera distinta equivocándonos mucho abrimos uno los tenemos que cerrar aquí va a funcionar lo abrimos cerramos pero vamos cada vez aprendiendo un poco mejor de cómo deben de ser las cosas entonces tenemos varios tipos de segmentos de restaurante después de estar aprendiendo a ver cómo el cliente espera de nosotros o quiere de nosotros muchos clientes solamente quieren comprar la porción y comérsela en su casa otros se lo van comiendo en el camino otros ya van a almorzar porque quieren pasta o quieren muchos productos más y precisamente pues usted está lo que va viendo es un contexto completo de lo que es nuestro negocio el segmentar los restaurantes en categorías esto lo hicimos después de la pandemia al cambiar completamente todo eso y al entrar los domicilios las aplicaciones esto nos llevó a hacer un análisis completo del negocio ¿por qué? porque tuviste la necesidad de cerrar tuviste la necesidad de hacer muchos recortes y de quedarte como quien dice con lo que es bueno y al momento de hacer eso ya nos dimos cuenta que el cliente en sus parámetros de consumo cambió así como usted cambió antes llegaba a ver la tele ahora llega a ver su teléfono los hábitos de consumo son lo mismo usted compraba de una manera ahora compra de otra antes se tomaba 8 gallos ahora se toma 15 así más o menos dependiendo de dónde entonces de esta manera usted va a cambiar un tanto los parámetros de consumo que nosotros también tuvimos que cambiar y todo conlleva un riesgo y conlleva un costo nos gusta mucho porque nuestro jefe siempre está afilando como el hacha toda la vida toda la mañana y cómo vamos todo bien el equivocarnos ha hecho que seamos grandes que hayamos crecido tenemos 100 restaurantes distribuidos en todas estas zonas aquel del país queremos llegar a más regiones sí queremos llegar a más regiones pero nos es difícil ¿por qué? por los accesos porque nos tomamos muy en serio el tema de la calidad y el centro de distribución lo tenemos aquí y llevarlo hasta allá es complejo no que dicen que por allá que en el PT que es muy bueno y bueno hay muchos lados a dónde ir quiero que todo el mundo está esperando la pizza si nosotros hacemos encuestas de mercado en cualquier sitio donde no estamos la gente conoce la marca de una o de otra manera entonces estamos aptos para ir vamos con mucha cautela pero es una marca de amplio crecimiento pronto nomás para que entendamos de qué es el negocio al Macaroni atiende 25 mil clientes diarios somos bastante eficientes atendiendo toda esta cantidad de personas imagínense 25 mil clientes diarios si nos miden o si nos evalúa ahorita como empresas como compra por ahí don Carlos Slim las empresas es por cómo sus clientes van perdurando a través del tiempo y si los clientes que están yendo hoy van a ir mañana más que los activos que tengan él compra las empresas por a través de los clientes eso es un buen índice de clientes 25 mil clientes diarios es un chorro y es un chorro de trabajo detrás de esto no solamente atendemos 25 mil clientes sino que vendemos 700 mil porciones al mes 700 mil si la ciudad de Guatemala tiene 16 millones de los cuales 3 millones de esos son recién nacidos o sea que no van a comer pizza pues no creo que están en la incaparina todavía este está otra parte grande lastimosamente que no tiene que comer y que no tiene dinero para comer que está en completa desnutrición pero quitando todo eso nosotros calculamos que una vez al año por chapín se come una porción para que nos demos cuenta en Estados Unidos se mide la cantidad de pizzas que se come un americano al año allá más o menos se están hablando de que se comen 8 pizzas familiares por per cápita por individuo por habitante en Estados Unidos en México se habla de 4 aquí se hablaba de 1 ahorita se está hablando de 2 quiere decir que cada uno de nosotros al año se consume 2 pizzas o 2 familiares 8 o 16 pedazos vamos a llamarlo así ¿por qué? porque la pizza cada vez se convierte en un evento social antes llevabas galletitas para hacer el coffee break ahí ahora llevas una pizza no quiero decir de qué pizza llevan porque pero ya sé de cuál llevan ya los vi pero también nosotros queremos ser esa parte hay una competencia de Estados Unidos que vino a toda Latinoamérica a poner en jaque mate a todas las pizzerías una de color naranja no vamos a decir el nombre vino a poner en jaque a todas las a todas las empresas de pizzas y precisamente lo que todas las empresas de pizzas están haciendo es apurarse y ponerse a nivel precisamente para atenderlo yo le compito a él no yo mi negocio es porción mi negocio es diferente pero que a veces con la competencia queremos competir y queremos irnos a granos a trancazos obviamente y es donde todas las empresas cuando se van o cuando tienen competencia y quieren responderle a todo el mundo es cuando empiezan a haber bastantes problemas porque pierdes mucha dirección y te pierdes el foco o sea uno tiene que seguir y dejar que le peguen los palazos ahí en la cabeza y como que no dar la vuelta porque cuando uno da la vuelta y cae en ese error entramos en una guerra de precios y aquí la única el único ganador de guerra de precios es el consumidor ¿listo? bueno no solamente vendemos esas cantidades de porciones sino también consumimos 120 mil pastas al mes 120 mil pastas al mes es mucho es mucho le cuento más o menos se abre un restaurante a las 6 de la mañana en zona 1 y mucha gente viene a desayunar una pasta a las 6 de la mañana y no vuelve a comer nada creo que en todo el día o hasta el final de la noche ¿por qué? por su poder adquisitivo este tipo de de comida vaya le da el sustento le da las proteínas necesarias para aguantar todo el día una persona se desayuna una pasta a la mañana con dos panes un helado una gaseosa y listo para arrancar su día ese es el desayuno del macaroni también vendemos huevitos y todo pero bueno eso es ya para otra gente pero realmente es un es un alimento muy sustancioso tiene bastante carbohidrato proteínas y muchas cosas que aún no lo dejan vamos a llamarlo así parejo algo importante de nuestra marca es que producimos nuestros propios alimentos somos o tenemos la cadena de suministros que reparte a todos estos 100 restaurantes divididos entre corporativos y franquicias y nosotros tener una fábrica que hace nuestra misma pasta o sea no es pasta comprada en el súper no es pasta hecha a base bien hecha con máquinas especiales con mucha gente hacen todo el proceso productivo sale la mañana salen los horos y sale todo hecho prehecho para en el restaurante prácticamente pues ser lo más eficientemente posible para producir y sacar a venta entonces tenemos la industria también pegada a nosotros los retos de la industria ahora también son igual de graves que los del corporativo los incrementos en costos tú no le puedes estar trasladando al cliente los costos que te van pasando a ti subió el aceite 55% no le vas a decir al cliente pues te lo va a subir yo entonces hace una parte muy importante los centros de distribución con el tema de las compras atesorar o calcular muy bien el tema de las compras en los negocios y esto ha permitido que tal vez la línea de la calidad sea estática y homogénea entonces eso nos permite prácticamente llevar el negocio estándar que no varíe mucho la calidad de un lado a otro es un negocio de comida la sal en una pizca se te puede ir o de diferente mano puede pasar pasa pero tratamos de que esto maneje un negocio lineal en equilibrio de que no varíe mucho y bueno algo importante del mercadeo que tenemos nosotros es estamos siempre buscando o buscando o tratando de crear necesidades donde no las hay como decían en México crear necesidades donde no las hay yo no como tacos pero me ponen una taquería en frente de la casa y el olor a carne asada todas las noches pues obvio que te vas a ir a echar tus dos de lo que vendas lo mismo pasa con esto buscamos siempre los puntos mejores para ir a poner ese negocio que atraiga al cliente hoy no tengo ganas de comer esto pero pasas y hueles y eso te engancha lo mismo buscamos como las vitrinas o los anaqueles eso lo estoy traduciendo como los anaqueles en Sara usted ve o la dama o el chavo ahí bien puesto y usted se compra eso y por qué no me queda igual pero bueno crear necesidades donde no las hay es una parte importante de nuestro negocio nosotros manejamos vamos a decir cuatro ejes o cuatro ingredientes claves para que nuestro negocio vaya perdurando primero la inteligencia comercial mercadólogo que no es financiero no es mercadólogo y esta parte es muy importante tenemos que atar muy bien el pensamiento estratégico del mercadeo con la parte financiera les hago un caso ahorita no me gusta voy a poner como ponen en twitter lo que yo digo aquí son pensamientos propios y no crean crear controversia en ese sentido el nuevo lobo de Guatemala usted ya lo vio una G que pusieron con muchos colores muy bonitos que representa los 32 departamentos que tiene mucha esencia mucho folclore y todo Guatemala está atrayendo al turismo el viernes llegaron unos amigos de Miami hicieron tres horas dos horas de vuelo una hora en el aeropuerto hicieron cuatro horas de su casa acá y van para el antiguo hicieron cinco horas de camino cuando no atas cuando no atas a una parte financiera los hechos o para dónde vas hay un quiebre ¿será que esas personas quieren volver a venir? ¿volcanes? ¿volcanes hay en todos los países? bueno casi todos si quiere ver volcanes vaya a otro lado donde no tenga que amargarse cinco horas de camino a la antigua si están promoviendo el país y no tiene carteras lo mismo pasa con nosotros estamos pensando estratégicamente en cosas de mercadeo y cómo llegarle más al cliente pero si el pensamiento financiero no está atado a esa parte se corrompe en algún momento y es aquí donde fallamos mucho por eso la inteligencia comercial siempre debe tener una rentabilidad siempre y no debes de perder de vista porque cuando empieza la competencia a venir y empiezas a caer en estrategias de precio te come el mercado entonces siempre buscamos un equilibrio en la parte de la inteligencia comercial ¿cómo vas a crear necesidad donde no las hay? inteligencia comercial ¿cuánto quieres ganar? ¿y cuánto te va a costar ganarlo? porque es muy importante saber esto la inteligencia de mercado es pues ya desarrollar nosotros los productos que queremos los que necesitamos para quién lo necesita para quién lo necesita ay que ahora todo el mundo come ensaladas y vendamos ensaladas y vamos a vender ensaladas no pues no comían ensaladas mentiras o comían los lunes se vendían ensaladas ya los martes y miércoles ya no se vendían ensaladas entonces era muy extraño no pues si todo el mundo quiere comer sano pero pues al final de cuentas te llega el olor de pizza y bueno te arrepientes comes pizza ¿por qué? porque somos emocionales más que racionales la cultura organizacional también es algo que nos tomamos muy en serio tratamos de atar la parte financiera la parte comercial la parte mercadológica pero también la cultura organizacional la gente de nosotros ¿qué piensa de nosotros mismos? ¿qué proyecta de nosotros mismos? aparte de cansancio más horas de trabajo tráfico ¿qué proyecta? ¿qué quiere? también somos una porción eso es lo que somos eso es lo que damos eso es lo que ofrecemos entonces trabajamos mucho en eso de la gente ¿cómo llevar a la gente a que cada vez esté más motivada? aunque hay problemas económicos cada vez le alcanza menos pues no es tú es que puedas estar pagando más entonces buscar esos equilibrios a nosotros nos ha llevado a que la cultura organizacional sea un eje muy importante para nosotros y por último la cultura del servicio creo que esta para mí es una de las más importantes lugar donde te atienden bien vuelves y ahí sí puede estar muy malo pero vuelves porque te atenderon muy fregón y te la pasas muy a todo dar pero cuando llegas y la cultura del servicio no funciona mueres pero por completo ¿por qué Disney es tan exitoso? su cultura del servicio es extraordinaria el IRTRA es extraordinario en la cultura del servicio no lo tiene nadie en toda Latinoamérica es algo digno de presumir la marca de la M de aquí también una cultura del servicio es extraordinaria entonces la cultura la cultura de servicio siempre la atamos y la llevamos esos cuatro van atados si uno falla falla todo podemos tener el mejor producto lo podemos tener lo más rápido posible pero si uno de esos falló ¿verdad? podemos tener el mejor producto y no rentar ahí está el jefe con el machete todos los días entonces siempre hay que equilibrar esta parte con nosotros ¿no? siempre estamos en el tema de descubrir si los clientes del mañana son los que creemos que son ahorita ahí gastamos mucho tiempo muchas equivocaciones muchos errores ponle a la pizza a Jocón ponle a la pizza a Pepian ponle a la pizza y nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos pero vamos descubriendo esa es una es una cultura que tenemos muy arraigada nosotros de estar buscando la manera de cómo estar innovando la innovación es algo que cuesta dinero lágrimas sudor pero tiene frutos a veces muy positivos cuando hablamos de innovación y pongo en contexto algunos ejemplos es muy importante por ejemplo Starbucks Starbucks sacó esta bebida unicorn frappuccine ¿para qué está dirigido? para los plebitos ¿no? para los niños se vendió en tres países y fue el 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 producto más exitoso que tuvo Starbucks lo dejaron de vender porque no se prepararon para ello fue una locura ¿por qué? porque todo niño quiere ir a Starbucks acá ¿los niños son de Starbucks? no, no son de Starbucks no son tanto de café son niños pero ellos están yendo por un negocio o por un segmento tremendamente fuerte ¿funcionó? funcionó tremendo Alcea que es la empresa de restaurantes más grande me atrevo a decir a nivel mundial que alberga casi 5 mil restaurantes en toda Latinoamérica es mexicana y son los dueños de Starbucks en México son los que compraron la franquicia para el 2023 van a tener mil Starbucks en México en México es raro tú caminas una cuadra te encuentras un Oxxo y al lado está un Starbucks una cuadra un Oxxo un Starbucks estapolado de Starbucks tienen mil corresponde al 40% de de las ventas de todo el corporativo imagínense ustedes tener 4 mil 5 mil restaurantes a nivel mundial a nivel Latinoamérica y Starbucks solamente le representa eso es la mina de oro de ellos es el negocio querido ¿será que Starbucks tiene que innovar? ya vende café ya le va bien tiene colas va mucha gente tienen que innovar muchísimo en 20 años en México 235 productos hubo de innovación nada más 235 productos de innovación ¿qué se sigue vendiendo? los mismos de siempre tú vas a un concierto y quieres escuchar los clásicos algunas nuevas pero quieres los clásicos lo mismo pasa con nosotros podemos sacar mil productos pero el clásico siempre sigue siendo el rey esto pasa con Starbucks a nivel mundial es un caso tremendo con otro caso tremendo pues la corona yo sé que a usted le gusta más otra pues pero vamos a hablar hoy de esta transparente el caso también tremendo una cerveza que era la hicieron para los albañiles en México ¿por qué? porque el albañil terminaba su hora y pum órale la hicieron de botella color transparente que es mucho más barata que el color ámbar ¿por qué? porque era una botella que se consumía muy rápido como era para ellos ellos sí ellos sí toman entonces le hicieron así etiqueta no sale muy caro poner etiqueta dejemos ya impresa la etiqueta y la hicieron para ellos no se vendía porque pues obviamente el sol hace que la cerveza sepa diferente me contaron y este y al final en Estados Unidos van y le ponen un limón eso pasó en Estados Unidos en un bar en Texas y al momento de innovar fíjate la innovación tan cañona que hicieron pusieron un limón se convierte en algo tremendamente exitoso genera seis mil millones de utilidades en el ejercicio de este año de lo que va a este año del primer semestre es la cerveza más consumida a nivel mundial luego está la Heineken nosotros enfrentamos muchos obstáculos y y de cometer o de querer hacer aciertos cometemos errores cuando ya colocaron el transmetro bien ahí en la Aguilar Batres en la en la donde está el trébol y ahí se hace un pues pasaron un millón de personas caminando un millón de personas caminando un millón entonces tenemos que poner un restaurante ahí y luchamos mucho pusimos un restaurante allí para que la gente se llevara las pizzas y ojo compraron las pizzas se fueron a subir al transmetro y usted no pasa no puede pasar la comida entonces y nosotros con el restaurante ahí montado ¿no? hijo de la frega tocó con el departamento trabajar en ver cómo hacíamos para poder que se llevaran eso ¿por qué? porque no los dejaban subir con la pizza entonces el restaurante estaba en perdida y todos los restaurantes que teníamos ya por ahí puestos que los montamos por este tipo de cosas que de tres metros estaban perdiendo entonces el departamento llegó a trabajar hizo ideas y llegamos a una conclusión así como no vamos en la porción y no vamos también en la forma de llevar nuestra pizza una forma diferente de llevar pizza la hacemos en Guatemala también y es así ojo no va con las antenitas esto es para efecto de promoción pero la llevan así es una loncherita es una cajita se llama al paquetón y aquí van diez porciones entonces usted puede llevar su pizza en la loncherita así si lo dejan entrar al trasmetro entonces ya no entra usted así sino entra así y así sí entonces no puedo decir que es una parte del desarrollo del siglo XX pero pero quiero quiero pensar que el macarone también así como la cajita feliz también tenemos un invento ahí extraordinario como marca entonces de los errores y de las apretadas de las que nos dieron una apretada muy dura y de las apretadas de los nervios también salen cosas positivas sale la cajita sale el paquetón y ese paquetón pues es una forma de llevar las porciones a todos lados entonces ya nos pusimos muy creativos y hagamos uno chiquito entonces hicimos el chiquitito entonces en el chiquito van seis y en el grande van diez entonces le pusimos el paquetoncito para no quebrarnos mucho la cabeza entonces es una fuente de innovación que tuvimos ahí una buena fumada entonces bueno salen estos productos entonces la marca está en constante innovación está en constante movimiento empezamos con el tema de los drive-thru la autopisa no la teníamos empezamos a manejarla y funcionó 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 ¿por qué? porque los hábitos de consumo y lo que estamos nosotros vamos cambiando mucho si yo quiero comprar un café ya no voy a bajarme a comprar café en ningún lado paso por el drive-thru siempre y todos muchos de nosotros pasamos por igual es más ya nos gusta ir al Prismar y que nos suban las cosas al carro sin tener que bajarnos ya nos estamos haciendo muy de eso fue un acierto muy bueno sí pero cometimos muchos errores antes de llegar a eso porque habíamos puesto otro y nos fue mal pero bueno esto nos está yendo muy bien y lo pusimos en un lugar donde nunca pensábamos que nos iba a ir bien ahí pasan dos millones de carros pero pasan corriendo vienen de Villanueva a la capital y ellos si se pasa un minuto más van a llegar tres horas después entonces ellos vienen con el tiempo medido vienen corriendo entonces no van a parar a comprar hombre paran y compran en serio ¿no? con el tema del food truck pues bueno no es que tengamos el food truck del año pues pero estamos tratando de conseguir el negocio del food truck pues es un negocio tal vez para Guatemala muy nuevo en otros países pues existen maneras de ponerlos y va mucha gente y la propuesta gastronómica es extraordinaria pero aquí la muni no deja parquear a ningún lado entonces empiezan muchas cosas de esto cosas nuevas que tenemos muchachos no no eso es eso es permiso no se lo cuentan a nadie todavía pero ya vamos a lanzar nuestra página de e-commerce usted va a poder pedir en línea hacer pick up hacer pedidos a domicilio a través de nuestra página va a tener todo nuestro menú va a tener la historia va a tener absolutamente todo lo que es el macaroni esta página ya sale pronto esperamos que ahorita a partir del 1570 ya la tengamos puesta en escena estamos ahorita haciéndole cambios no la teníamos tenemos una página en internet pero ahora ya el negocio te pide otro tipo de cosas entonces vamos con ellos no cabe decir que pues bueno Uber Eats y pedidos ya también tuvimos que ser parte de las plataformas con ellos aquí el tema de esto pues pagas mucho y tus negocios nunca en ningún momento pensaste cuando hiciste tu estructura de costing que tenías que poner el coste del domicilio porque pues en algún momento se van a ir a domicilio y si se lo hubieras puesto pues no te lo compran tampoco entonces viene como un costo nuevo directamente a la parte de la rentabilidad prácticamente el macaroni se ha innovado muchísimo las ventanas cada vez son más novedosas encuentras mejores cosas y estamos prácticamente haciendo pruebas ahorita llegas a una ventana y te encuentras varios tipos de pizza para que tú escojas tu porción diferentes tipos de pasta diferentes tipos de stromboli usted puede escoger lo que quiera y lo que buscamos es de que pues bueno de la vista nace el amor y el apetito y el antojo entonces pues si usted ve algo ahí lo puede escoger ya no lo ve en un menú sino lo tiene usted en una vitrina estamos experimentando con este con este modelo si tenemos un restaurante con eso queremos ir con más si poco a poco entonces queremos que cuando vayas a nuestro restaurante pues también te encuentres con esto que sea una visita muy agradable muy apetitosa que comas rico nuestros productos son de verdad que de alta calidad y este y bueno y que tengas bastante innovación con todo esto esto tuvo que ver que hace muchísimos años por acá estoy yo tomando una bebida al fondo la porción de la bolsita está muy sabrosa el crecimiento que tuvieron es increíble esta foto se ve como las fotos antiguas de mis papás cuando eran pequeños aquí ya ha empezado a evolucionar parece excelente la nueva ambientación aquí es donde estamos ahorita el local nuevo ha ido renovando pero siempre con el mismo sabor delicioso muy rica la pizza al mejor precio y al mejor sabor de mis favoritas por todos estos buenos momentos te queremos dar las gracias y llevar este mensaje a toda Guatemala ¡Gracias! ¡Felicidades al Macarone! ¡Feliz cumpleaños al Macarone! ¡Feliz cumpleaños al Macarone! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños al Macarone! ¡Gracias! ¡Gracias!